Hola que tal chicos, les invitamos al doceo aniversario de Osos Latinos Esta gran fiesta será en la biblioteca Macumba de Stripers 12 pantallas LED, 4 boxes y 6 zonas VIP Además contaremos con un listo de strippers, musculos anfitriones, un increíble escenario y el apagón del amor Vamos a probar las surtidas con deliciosos tragos y a la vez habrá un gran ofertón que es un litro de chela por 12 soles y dos litros de cervecita por 20 mangos nada más Y por si no fuera suficiente, además habrán dos DJs y seguridad interna y externa toda la noche Y además contamos con una playa de estacionamiento y no te olvides que toda la noche va a haber sorteo de cervezas y mucho más ¿Esperamos? Para lograr toda esta información, entregan a la página de Osos Latinos Y para ver más de nosotros, venimos en nuestro canal de YouTube Esperadón